un vídeo más gracias por entrar el y de la cruz impacta en esta semana en lo que es la grandes liga y es que explota el scan con su gran velocidad en lo que es en este partido en la cartelera del fin de semana versus los marineros de sial el y de la cruz acaba señores quitándole un partido a los marineros con su gran velocidad aparte de su gran velocidad hemos visto como el y de la cruz ha subido el nivel de su bateo tras no tener la mejor ofensiva en lo que es la segunda mitad en lo que es la grandes liga tras alguno que otro ponche que el y de la cruz ha permitido pero los respaldas ya sea con su defensa o también con su juego agresivo que él y de la cruz ofrece demostrando una vez más su velocidad en la mel y vi dio el triunfo a cincinnati para luego hablar al respecto ante la prensa la coco a black mamba fue pieza por fundamental la victoria de los red de cincinnati ante los marineros de sial viniendo de atrás y dejándolo en el terreno al anotar la carrera de la victoria él y de la cruz junto a noel bismarte guiaron a cincinnati por la vía de la victoria cuando los contactos duros no salen existe un otro batazo que también hay que esforzarse al máximo no importa que me hagan a siempre voy a ser agresivo eso es lo bueno no puedo esperar debo seguir todo el tiempo expresó la coco a él y de la cruz sobre su batazo en el noveno episodio para iniciar el rally de carrera para los rojos de cincinnati de la cruz se envasó con un sencillo dentro del cuadro para abrir la parte baja de la novena entrada se robó la segunda base y anotó la carrera decisiva con un sencillo productor de christian encarnación estar para una victoria 7 por 6 sobre los marineros de sial el martes por la noche en el green america park señores el y de la cruz imparte en este partido y deja tendido al equipo de los marineros de seare que tú piensas de esta palabra de el y de la cruz pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo brota